Hazle a los washingtonianos lo que podría parecer una pregunta sencilla, y es probable que obtengas muchas respuestas distintas. Después de todo, la diversidad de nuestros puntos de vista, estilos de vida y valores es en gran medida lo que engrandece a nuestro estado. Sin embargo, cuando se trata de la pregunta, ¿cómo te gustaría envejecer?, casi todos estamos de acuerdo. Queremos quedarnos en nuestra casa, estar cerca de nuestros seres queridos y seguir teniendo el control de nuestra vida. Afortunadamente, darte la posibilidad de quedarte en tu propia casa está en el corazón de Wild Cares Fund. Por ejemplo, en lugar de un asistente domiciliario profesional, si prefieres pagarle a un ser querido para que te cuide, puedes hacerlo, tú eliges. De la misma manera, podría ser que el dinero te sea más útil para tus necesidades de cuidados prolongados en el pago de limpieza, entrega de comida a domicilio o modificaciones del hogar. Una vez más, tú eliges. Después de todo, como trabajador de Washington, eres tú quien se ganó estos beneficios de Wild Cares. Así es, quedarnos en nuestra propia casa, cerca de nuestros seres queridos y mantener el control de nuestra vida, por fin, algo en lo que casi todos los washingtonianos estamos de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!